Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este viernes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar que la próxima semana el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz estará instalando formalmente el proceso electoral en el que habremos de elegir a los 212 presidentes municipales en el Estado de Veracruz. Esto, por supuesto, ahora sí, pues da el banderazo oficial a todo aquel y aquella que les late su corazoncito. Muchos de los diputados locales que apenas rendirán protesta en unos días más, el 4 de noviembre, pues ya sin duda nada más estarán de pisa y corre unos meses, pues varios se habrán de encartar en las municipales. Y aunque no, no hay otra elección ni de diputados federales, locales, senadores, presidente de la República, por sí mismas, las municipales siempre causan una efervescencia, pues es la autoridad más cercana con el ciudadano. De esto y más les platico hoy en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.